Bienvenidas, hermanas. Ya tengo tiempo buscándolas por la ventana a ver si llegaron. Bienvenidas. Cafacito listo. Galletas frescas. Bienvenidas. Vamos a tener un tiempo de charlar un poquito. Y yo he deseado que el día llegue pronto cuando podamos vernos y platicar persona a persona. Pero por lo pronto, de esta forma. Vamos a ver en Juan 10, 9. Palabras de Jesucristo. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará y saldrá. Y hallar pasto. Aquí dice, yo soy la puerta. Esta palabra es singular. No dice, yo soy una puerta. Yo soy la puerta. No más, hay uno. Casi siempre en una casa hay una puerta. Que todos entran por esta puerta. Hay una puerta más o menos enfrente. Y todos vienen a esta puerta. Y no más los que quieren vender algo, a veces vienen por otra puertita, por atrás. Pero aquí Jesucristo dice, yo soy la puerta. Y yo he pensado, como cristianos, hablamos de puertas abiertas. Que Dios abrió una puerta. Pero yo he pensado hoy que Cristo es la puerta. Estamos esperando que Dios cambia circunstancias según pensamos. Pero tenemos que salir y saber que Cristo es la puerta. No importa circunstancias. Si Él abre una puerta, nadie puede cerrarla. Si Cristo es la puerta de tu vida, Él va a guiar cada circunstancia. Yo he pensado, Él es la puerta. Y a veces pensamos, ay, yo necesito que Dios abra una puerta. Había un hermano que dijo que tenía la nariz bien, bien, pues casi quebrado. Porque siempre estaba dándole duro en una puerta cerrada. Y Dios había cerrado la puerta. Pero queremos abrirlo como quiera. Bueno, es importante saber que Él es la puerta. Pablo y Silas estuvieron en evangelismo, pero era una puerta de ministerio. Pero algo pasó. Terminaron en la cárcel. Cristo, la puerta, estaba criando. Y Él guió a otra puerta abierta para ministrar a prisioneros, carcineros y gente que casi no iba a tener oportunidad de escuchar el mensaje de la salvación. Y dicen que a lo mejor fueron esos presos, el carcineros con su familia, que comenzaron la iglesia ahí mismo, puerta abierta por la puerta principal, Cristo. Entonces, tenemos que creer que Cristo es la puerta para nuestras vidas y debemos, tenemos acceso a todo lo que Él quiere hacer por medio de nosotros. Él es la puerta. Y estuve yo recordando, mi papá era pastor por años, era evangelista de vez en cuando, tenía un programa de radio por más que 40 años. Y cuando ya tenía más que 90 años, sintió un llamado por la puerta, Jesucristo. La puerta principal dio otra oportunidad, una puerta abierta. Entonces, él decidió y sintió que Dios estaba guiando entrar en un lugar de ancianos. Voy a tener mi última misión ahí con ellos. Voy a testificar. Voy a ganar almas. Voy a predicar si me da oportunidad. Voy a poder orar. Le dieron a él un cuarto grande, un cuarto en la esquina, muy central. Y de veces, a veces pasaron gente ahí para pedir oración. Era puerta abierta, guiado por la puerta principal, Jesucristo. A veces pensamos, Dios es puerta y es pan de vida. A veces se llama león de tribu de Judá. A veces tiene otros nombres. Pero hoy yo sentí y pensé en eso, que es la puerta de mi vida. Es mi puerta. Y entonces, en esta puerta, yo puedo confiar en Dios para guiarme a otras puertas abiertas. Entonces, papá pasó más o menos cinco años ahí y sí ganó almas. Papá murió ya de noventa y ocho años y una noche estaba dormido y sintió que alguien había entrado en su cuarto. Y dijo, ¿hay alguien aquí? Y un señor le dijo, sí, sí, pastor, yo no puedo dormir. Yo no tengo paz. Pues papá prendió la lámpara, abrió la Biblia y otra alma entró en la puerta. Otra alma confió en Jesús, quien es la puerta del cielo. No hay otro. Y si gente dice que sí, es una puerta. No, no, no. Es singular. Es la puerta. No hay otra. Confía en Dios. Yo soy la puerta. Yo soy. Y si alguien dice, no, no, a lo mejor un santo también. No, no. Uno, ah, a lo mejor otro diosito. No. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará, y saldrá, y hallará pasto. Hemos entrado en esta puerta. Una puerta bien amplia. Una puerta segura. Estamos seguras en esta puerta. Y yo he pensado, siendo que vivo sola, yo tengo que tener mi puerta bien cerrada en la noche, pero yo he pensado, Cristo es mi puerta. Él me va a cuidar. Hace muchos años yo tenía mi nieta chiquita, Rachel, que conmigo pasó una noche, y yo oré con ella en la noche. Yo le dije, Rachel, vamos a orar que Dios mande a Ángeles para estar alrededor de la casa, alrededor de la cama, y nos va a cuidar toda la noche. Dios está con nosotros. Ella dijo que sí, estaba de acuerdo. Era muy chiquita, más o menos tres años. Y dormimos muy bien toda la noche. Pero sabe que yo había olvidado trancar la puerta. Estaba abierta toda la noche. Pero nadie entró. Dios nos cuidó. Estamos en buenas manos.